Mi alma bonita, a veces lo que una persona necesita no es una mente brillante que hable, sino un corazón paciente que escuche. Cada alma crece y evoluciona a un ritmo diferente. Tú estás exactamente donde necesitas estar. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, muchas personas están cambiando expresiones y pensamientos obsoletos. Se han dado cuenta que son una extensión de la energía cósmica universal y que tienen el privilegio de bendecirse unos a otros. No intentes cambiar a nadie. Limítate a iluminar, porque es tu luz la que invita a tu prójimo a cambiar. Arcángel Rafael se manifiesta aquí y ahora y te dice amorosamente al oído. Hijo mío, llegó la hora del gran cambio, llegó la hora de cerrar ciclos. Revisa cada una de tus creencias. Es hora de modificar cada creencia que te hable de culpa, de miedo, de enfermedad y de carencias. Observa bien todo aquello de lo que estás convencido, pues tu mente está creando todo lo que siente que es verdad. Recuerda, los finales que estás atravesando están provocando los comienzos que has estado esperando. Sanar requiere que abandones de ti las versiones que creaste para sobrevivir. Siempre confía en tu intuición, pues la razón viene de la mente y la intuición de tu poder superior. Dentro de todos y cada uno de ustedes está el poder de sanar, pues tu energía espiritual necesita ser cuidada, nutrida y protegida tanto como tu cuerpo. Cuando tengas control sobre tus pensamientos, tendrás control sobre tu vida. Tus guías espirituales se presentan para ti con mucho cariño y te traen el decreto poderoso del día. Dice así. Yo soy un espejo de la perfección divina. Mi cuerpo es saludable y resiliente. Mi mente es serena y positiva. Mi sistema inmunológico es fuerte y resistente. Yo soy la salud perfecta en armonía y equilibrio con el todo. Gracias, gracias, gracias. Yo soy un espejo de la perfección divina. Mi cuerpo es saludable y resiliente. Mi mente es serena y positiva. Mi sistema inmunológico es fuerte y resistente. Yo soy la salud perfecta en armonía y equilibrio con el todo. Gracias, 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 gracias. Yo soy un espejo de la perfección divina. Yo soy un espejo de la perfección divina. Mi cuerpo es saludable y resiliente. Mi mente es serena y positiva. Mi sistema inmunológico es fuerte y resistente. Yo soy la salud perfecta en armonía y equilibrio con el todo. Gracias, gracias, gracias. Tus maestros ascendidos te traen el consejo del día. Dice así, mi alma bonita, cuando reconozcas lo que vales, atraerás lo que verdaderamente mereces. No olvides que no hay fuerza más poderosa que tú cuando decides creer en ti mismo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Recibe ahora este poderoso ritual del agua agradecida. Cada vez que bebas agua, besa el vaso y luego repite gracias. Luego sóstenlo con ambas manos visualizando, sintiendo una ola de luz astral que impregna las moléculas de agua en órdenes de salud, vitalidad, energía y gratitud. Hazlo en tus mañanas y verás cómo tu vida comenzará a cambiar para bien. Arcángel Rafael te trae el código sagrado del día, el 443. Este poderoso código es para eliminar problemas respiratorios. Antes de activar este código haz esta declaración al universo. Dice así, No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Las energías angelicales te dicen amorosamente al oído. No olvides que a lo que se teme se atrae, así que si no quieres enfermarte, no temas. Recuerda que la enfermedad es un resumen de lo que comes, lo que bebes, lo que piensas, lo que respiras, pero lo más importante, lo que no eliminas. Tus ángeles guardianes te traen el versículo del día. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9 No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Te animo a que medites con todo el corazón el peso de estas palabras y sentirás el eco de su poder. Recibe ahora la palabra mágica y vibracional del día, Efatá. Esta palabra significa ábrete. Fue la palabra que pronunció Jesús cuando hizo oír a un sordo. Así que cuando quieras abrir tus caminos, respira profundo, pide tu deseo y repite. Efatá, Efatá, Efatá. Gracias, gracias, gracias. Guarda este conocimiento y compártelo con quien lo esté pasando mal y necesite ayuda. Te aliento a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.